El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales y METER informó que durante esta semana el país tendrá presencia de altas presiones y un frente frío a partir del día viernes. Vamos a tener básicamente el predominio casi total de altas presiones a lo largo de toda esta semana y un frente frío. El Instituto Nicaragua estará aproximándose al noreste de Nicaragua para este fin de semana, posiblemente a partir del día viernes y sus efectos los veamos durante el sábado y domingo. Debido a esto, estaremos bastante soleados acá en las regiones del Pacífico y centro del país. En el Caribe nicaragüense tendremos algunos nublados parciales a lo largo del día, algunas lloviznas y lluvias aisladas. Las temperaturas máximas están iniciando a ascender, ya estamos llegando a los 35 grados en el occidente del país. Managua se ha mantenido con 34 grados y estas serán las temperaturas que van a estar predominando en todo el país. Para Noticias 12, Gloria Campos. andeo